Ya No está bien Ni de los aperciblos Ya está Aquí tengo una ramas bueno Sí, me falta bastante bien Pato bueno Acuera de por allá No, no, es que hay que tener una... ...cuida de ti, no tenés más a la izquierda. Hay que tenerla, hay que tenerla, ¿no? Que no hay que tenerla. ¡No! ¿Es la que hay que tenerla? Lo estoy acolando. ¡Qué asunto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El gato está ahí. I thought this was America, too country